Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de actividades físicas rudimentarias. Mi nombre es profesor Andrés Seijers, monitor del taller. Antes de comenzar la clase, quiero hacer una mención importante a Mauricio de Iambi, nuestro alcalde, y a la Municipalidad de Quilpue, por impartir talleres completamente gratuitos y así poder acompañarte en esta cuarentena. Clase de hoy, materiales a utilizar, van a ser dos cojines, ¿vale? Y lentejas o coro, que como ya mencioné en videos anteriores, puedes realizarlo tú mismo con una hoja de cuaderno, solamente dibujas un círculo, los cortas y los dejas como marcadores, ¿vale? Esa es para la clase de hoy. Clase de hoy día consta de siete ejercicios, ¿ya? Estos siete ejercicios se realizan de forma continua, sin pausa. Luego que terminas estos siete ejercicios, se refiere una serie. Las series a trabajar en la clase de hoy son cinco a seis series. Cada, claramente, depende de tu ritmo, de tu intensidad y del tiempo que vengas tú para realizar esta clase. Antes de comenzar con nuestros siete ejercicios, es importante distribuirlos de forma equitativa para poder mantener un mejor flujo a nuestros ejercicios continuos, ¿vale? Para esto, ponemos una línea recta de coros y lentejas en la red de suelo y dejamos un espacio al lado para poder trabajar con nuestros armadones o cojines. Primer ejercicio, agarramos fuerte nuestros dos armadones y vamos a trabajar solamente con el brazo derecho hacia el lado. Lo tiro al lado y vuelvo a la posición. Tiro al lado, vuelvo a la posición. Tiro al lado, vuelvo a la posición. ¿Cuántas repeticiones vas a hacer con el brazo derecho? 15 repeticiones. Segundo ejercicio, nos ponemos al lado del cono, comenzamos. Pierna derecha va a hacer hacia adelante, derecha adelante, izquierda pasa hacia el lado, saltando el cono, y luego trabajamos con la izquierda nuevamente al frente. Derecha, y luego pasamos. Tiramos, nuevamente trabajamos, un mismo lado, repetimos, izquierda adelante, derecha al lado, ahora acompaña, derecha al frente y izquierda al lado. Cuando llegas a la posición inicial, es una vuelta. En total, se les a trabajar vueltas completas, son 4 a 5 vueltas completas. Tercer ejercicio, trabajamos ahora con el brazo izquierdo, solamente hacia el lado. ¿Cuántas repeticiones vamos a hacer completas con el brazo izquierdo? 15 repeticiones. Cuarto ejercicio, zig zag entre medio de los colos. Simple voy a avanzar dos pasos y la vuelta es entre los sesos. ¿Cómo sería? Dos pasos hacia el lado, para pasar por el entre medio de los colos, y luego me devuelvo la espalda. Siempre giro un poco mi cuello para poder mirar el objetivo y poder pasar por el entre medio de los colos. Cuando llego a la posición inicial, es una vuelta. Total de vueltas, 4 a 5. Hacemos una breve pausa para hacer una mención. Nuestro alcalde Mauricio Viñambre, junto a la Municipalidad de Quilpue, imparte talleres completamente gratuitos todo el año. Si quieren mayor información, entra a www.quilpue.cl o bien a las redes sociales e infórmate. Recuerden que en esta cuarentena estamos contigo. Quinto ejercicio, ahora los brazos combinados, los dos van a ir al lado. ¿Vale? Siempre al lado, levantando los dos brazos al mismo tiempo. ¿Cuántas veces o repeticiones? Las repeticiones son 15 repeticiones. Sexto ejercicio, agarro fuertemente mi cojines, armo un cuadrado con el empeca soporo, y realizo el siguiente ejercicio. Intento de entrar con mis dos piernas, salgo al lado derecho, vuelvo al centro, salgo al lado izquierdo, vuelvo al centro, voy atrás. Y eso es una repetición. En total, las repeticiones completas son 10 a 15 repeticiones. Séptimo ejercicio y último, recuerden que todos estos ejercicios son continuos. Trabajamos, brazos al frente, giro al lado y vuelvo a la posición. Eso es una repetición. Tiro al frente, bajo al lado, y es otra repetición. El total de repeticiones a trabajar son 15 repeticiones. Luego de nuestro término de las 4 o 5 series completas, empieza las elongaciones. Para esto vamos a empezar suavecito, mis piernas, mis piernas las vamos a juntar, y voy a intentar, de mis brazos, llegar lo más abajo posible. No flechamos las rodillas, solamente intentamos de aguantar. ¿Cuántos segundos vamos a aguantar? 10 segundos. Mantengo los 10 segundos, trabajamos ahora con la pierna derecha. Ponemos el talón, pegadito, y nos intentamos de acercar. Hasta donde más podamos, aguantamos 10 segundos. Lo mismo con la otra pierna. Intento trabajar, y lo mismo aguanto 10 segundos. Suelto. Voy a separar un poco más mis piernas. Voy a separar y me voy a intentar de acercar lo más que pueda. Medias que mis piernas estén estiradas. Y aguanto 10 segundos. Suelto. Me voy a poner de lado para que pueda ser. Pierna izquierda un poquito más adelante. La derecha la tiro atrás. El talón no se levanta del suelo. Y me intento de acercar adelante. Mantengo 10 segundos. Repito lo mismo. Por la pierna izquierda. Y mantengo 10 segundos. Recuerda no levantar el talón. Suelto un poquito. Suelto un poquito. Giramos un poquito. Dos reflexiones en cada lado. Completas. Suelto mis brazos. Brazo derecho lo voy a llevar de lado. Mi mano va a ir a la altura del tren. Codo y el hombro. Y presión hacia atrás. Y mantienes 10 segundos. Suelto el brazo derecho. Lo mismo lo realizamos con el brazo izquierdo. Sueltas. Palma mirando el cielo. Bajo los dedos. Y presiono y tiro y entro. Y estiro completamente mi brazo. Mantengo igual. 10 segundos. Brazo derecho e izquierdo. Suelto. Lo mismo ahora. Pero mi brazo derecho va a ir a la cérvica. La raza. Y presiono con el codo. Para bajar. Y nos damos un poco. 10 segundos. 10 segundos igual. Brazo derecho. Y brazo izquierdo. Lo mismo que 10 segundos. Recuerda que tú los cuentas. Suelto abajo. Huellito. Giro en un sentido. Revisamos 3 círculos completos en un sentido. Y luego 3 círculos completos en un otro sentido. Luego suelto un poco. Hombros atrás. 3 veces hacia atrás. Y 3 veces hacia adelante. Bien lento para adelantar. Suelto abajo. Los bracitos. Suelto la izquierda a la derecha. La izquierda. Suelto un poco. Mis glúteos atrás. Las caderas me muevo un poco. Brazos abajo. Y muevo los deditos. Una aplausa para ustedes. Muy buena clase. Queda atento. Quiero agradecer a nuestro querido alcalde. Mauricio Guillander. Junto a la Municipalidad de Chilpue. Por impartir estos talleres completamente gratis. Y así poder acompañarte en esta cuarentena. Te invito a más videos. Queda atento. Me despido, profesor Andrés. Besos. Abrazos. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil.